La Segui Buda Shishi Boss La bendición Puta tengo de todo Cada Luis Vuitton Estoy con el Shishi Boss Shishi Pucci y Hugo Boss Todo lo que tengo es caro Yo misma me doy asco Todo me lo gasto Todo me lo gasto Puta tengo de todo Cada Luis Vuitton Estoy con el Shishi Boss Shishi Pucci y Hugo Boss Todo lo que tengo es caro Yo misma me doy asco Todo me lo gasto Todo me lo gasto Ando con mis primas A dos y en tonal pima Rompiendo la tarima Mi trajo va es pertina Gucci, pinche encima Coca viene del lima Puta exótica Diseñadora en su vagina Quilo haciendo rima En el bolso Louis V Colombiano en la cocina Haciendo un 2C Pa' que quiero productores Tengo Shander on the beat Gucci, braga, Fendi, fila Para entrar no hacemos fila En el aftertick con Kila Y en la calle con ladrones Gato, man con mi mamá R de la vacación Allí estaba en el putero Y una bitch vino de mí Me contó con mi compadre Estaba preso Así que fui Fui my coach Puta tengo de ton Prada Luis Vuitton Estoy con el Shishi Boss Shishi Pucci y Hugo Boss Todo lo que tengo es caro Yo misma me doy asco Todo me lo gasto Todo me lo gasto Puta tengo de ton Prada Luis Vuitton Estoy con el Shishi Boss Shishi Pucci y Hugo Boss Todo lo que tengo es caro Yo misma me doy asco Todo me lo gasto Todo me lo gasto Tengo mucha ropa Me brilla hasta la tota Tu puta está rota Me ve y salvo rota Tu gato viene al toque Quiere que se lo bote Dice que era aburrida No quiere que te azote Mami estoy a tope Tengo mucho dote Tú estás aburrida Quiere Shishi y te azote Mami estoy a tope Tengo mucho dote Tú estás aburrida Quiere Shishi y te azote Mami estoy a tope Tengo mucho dote Tengo mucho dote Yo mismo limpiata Tengo